bueno señores hemos regresado nuevamente a cof al estar y en esta ocasión vamos a revisar las habilidades de ángel de la costa 2001 aún no sale el ángel de la costa 2002 ni la de la costa 14 que esperemos que cuando salga sea fe aquí se escucha la canción del tema de la 2001 que era de fox y kula ángel y k9000 vamos al códice de personaje vamos a revisar y analizar el personaje ya es un personaje que tiene tiempo pero no importa de 2001 todavía me falta el 0 no más salió el ser original ok es ángel es de coste 58 salió cuando yo recién estaba empezando a jugar al estar que recién lo había descargado el elemento azul tipo ofensivo su habilidad de líder dice que aumenta el ataque de los luchadores del elemento azul a un 25% y disminuye el daño recibido de enemigos del elemento rojo en un 25% ok hasta ahí vamos bien tiene relación con kula enemigos aumenta el ataque en 15% si los puntos de salud están al 70% o más aumenta el daño recibido de los enemigos en un 5% cosplay con el ángel zombi de fiesta de halloween aumenta la tasa de crítico en 2% aumenta el daño de crítico en 12% no está tan mal bañador con el ángel de playa el ángel de verano obtiene un 20% de poder al comienzo de la fase disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades en un segundo aumenta el daño recibido de los enemigos en 5% no está tan mal nes con el 0 una habilidad pasiva con el 0 del lado 2001 el ser original obtiene un 20% de poder al comienzo de la fase aumenta la defensa en 5% más o menos está buena como para los duros porque ya te aumenta la barra 20% de la barrita al comienzo de la fase luchador con ramón aumenta la defensa en 7% disminuye los tiempos de recuperación de la habilidad en un segundo ok y odio con ignis que creo que resulta su última habilidad no tiene más aumenta el daño crítico en 12% aumenta la tasa de crítico en un 4% disminuye los tiempos de recuperación de la habilidad en 0.5 segundos esta es la mejor habilidad hasta ahora con silvia paula paula de la cop 14 también tiene una habilidad se llama sin basura aumenta la penetración que casualmente cuando ya se toma a silvia paula paula en la cop 14 tienen como una historia entre ellas y ángel se burla de silvia como que estas las armas que quedan de nes una cosa así la trata de forma despectiva seguimos aumenta la penetración entre 100 aumenta la tasa de carga de poder en 5% ok ya es su última habilidad pasiva con striker habilidad pasiva propia vamos a ver su perfil que dice el perfil ante el centro del luchador humana modificada de nes o sea que está como el cyborg llenos de de one push man lo mismo humana modificada de nes una sociedad secreta luchadora ocasional sus ataques de combo desenfrenados la convierte en una rival cuerpo a cuerpo temible no es sencillo dirimir su identidad a tenor de su discurso y sus acciones ok sí porque su técnica de ella se llaman de que movimiento desenfrenado una cosa si su estilo de lucha se llama así o sea ser poco de golpe que tira lo loco porque viene haciendo una humana modificada tiene lógica ok vamos a ver efecto de núcleo ya dijimos que era de coste 58 no es una persona de fe pero tampoco es tan fuerte pero tampoco es tan débil 12% de aumento de daño de ataque de habilidades de agarre no se tiene una habilidad propia de agarre mejora de habilidades de agarrón todo lo que es técnica de agarre sub para atrás con con patada fuerte que es la que es lo que tiene en la arqueada ya que es el ya lo que se desaparece es como un agarre pero a la vez no es un agarre porque usted descubre por aquí cuenta como agarre porque aquí si no te puedes cubrir donde lo te lo aplique y te lo hace a balazo 192 de aumento de la penetración 4% de aumento la tasa de crítico 15% de aumento del medidor de poder 8% de aumento de aumento de daño de ataque contra elemento rojo 840 aumento de ataque no muy fuerte su primera habilidad pasiva propia nivel 3 aumento del daño del daño de cielo rojo y ex eso es una habilidad un 15% durante 7 segundos a ejecutar cielo rojo y ex y concede un 100% de probabilidad de reiniciar el tiempo de recuperación de combo de golpe bajo del área tiempo de recuperación 20 segundos a que reinicia una habilidad ok hasta ahí está bien tequila nivel 3 aumento el daño aumenta el daño perdón aumenta el daño de combo de de golpe bajo del área un 15% durante 7 segundos al ejecutar al ejecutar como de golpe bajo el área y concede 100% de probabilidad de reiniciar el tiempo de recuperación de cielo rojo y ex tiempo de recuperación 20 segundos o sea prácticamente las dos habilidades se reinician entre sí dan su habilidad de pasiva propia dan casi habilidad dan como les digo un estatus casi similar vamos a ver su habilidad cielo rojo y ex aquí lo tenemos el ya el daño equivalente a un 664 por ciento el ataque un enemigo como ella no es un personaje fez ni tampoco es de coste 60 no tiene súper armadura hasta donde yo sé ni hiper armadura ni nada por el estilo de inmunidad como de golpe la área ok este el esto este es aquí tiene varias varias técnicas en una sola en estabilidad tiene inclinado con patada débil abajo ya con golpe débil y dos palante con golpe débil esos tres movimientos lo tienen un solo en una sola técnica mezcla el que es cofer o de verdad entiende lo que yo estoy hablando el que no tendrá que averiguar go combo de la área de golpe bajo del área e inflige daño equivalente a un 569 por ciento del ataque a un enemigo ok como de asalto corta cuello inflige daño equivalente a un 764 por ciento del ataque un enemigo disminuye la recuperación de los puntos del objetivo un 70 por ciento durante 10 segundos al ejecutar una habilidad pura locura que este es su especial e inflige daño equivalente a un 1430 por ciento del ataque un enemigo y su habilidad de trae que dice disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades activas de los miembros del equipo activo en un segundo y los tiempos de recuperación de los movimientos definitivos en tres segundos no está mal vamos a ver vamos a lo que la zona de prueba igual yo están yo la creo que la tengo despertar en fase 3 por ahí voy a hacer otro vídeo porque yo tengo un vídeo probándola cuando resume salió por ahí voy a hacer otro cielo rojo y ex ok es el agarre pero aquí como nada más se puede ver las habilidades no me puedo mover ni nada por el estilo no se ve la distancia que eso llega por eso llega bien leo combo de golpe bajo del área y es ok lo que yo había dicho ok tiene diagonal y ve abajo y a golpe débil patada débil para adelante y patada débil y dos para adelante y golpe débil todas esas habilidades en las habilidades en el ángel de kof de arcadia aquí la tienen un solo movimiento y como de asalto corta cuello ok aquí tiene un para atrás con las para abajo y un golpe débil y patada débil perdón y tiene el dragón con un golpe débil todos esos movimientos lo tienen una sola habilidad pura locura es la que sigue que su especial ok lo termina con el 2 para adelante y se está ahí vamos bien sobrevivientes su vida que es la 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 simulación ala al corazón el pueblo de la roca que la gente tiene en la 2002 ok hasta ahí creo que no está malo y nada señores yo por ahí voy a hacer un vídeo de la 2002 probando ángel jugando así por encima de la 2002 y nada nos veremos en un próximo vídeo